Señores, que vengo desde Sayula, vengo a vender mis pitallas, güerita, a este pueblo de Cocula. Soy pitallero, señores, que vengo desde Sayula, vengo a vender mis pitallas, güerita, a este pueblo de Cocula. Ándale, güerita, y ándale, vidita, vámonos a los ganas, a cortar pitallas, a cortar pitallas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, y ándale, lulita, vámonos a los ganas, a cortar pitallas, a cortar pitallas, comenzando a madurar. Soy pitallero, señores, que vengo de Manzanillo, vengo de cortar pitallas, güerita, a este organito amarillo. Soy pitallero, señores, que vengo de Manzanillo, vengo de cortar pitallas, güerita, a este organito amarillo. Ándale, prietita, y ándale, lulita, vámonos a los ganas, a cortar pitallas, a cortar pitallas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, y ándale, güerita, vámonos a los ganas, a cortar pitallas, a cortar pitallas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, y ándale, lılita, ándale.